Durante todo el proceso de construcción de Podemos, la Dirección Nacional participó, acompañó y tomó partido por diferentes candidaturas para dirigir comunidades autónomas o municipios, porque estábamos creciendo en aluvión y porque eran unos años de crecimiento, o unas semanas y meses de crecimiento acelerado. Así que la Dirección Nacional, pero no una persona, una decisión colectiva, hizo que tomáramos cartas en el asunto y acompañáramos muchos procesos de conformación de dirección. En algunos casos dio muy buenos resultados y en otros seguramente podría haber dado resultados mejores. Eso fue una decisión colectiva, complicada, durante todo aquel año, año y medio de crecimiento muy acelerado, que tuvo beneficios, nos permitió llegar a las elecciones con una máquina bien engrasada que obtuvo 5 millones de votos, pero que tuvo costes, que es que no hizo una construcción tan pausada y tan prudente en el territorio que escuchara más como la que a lo mejor deberíamos haber hecho. Cuando pasa ese ciclo, hay que abordar las tareas del ciclo siguiente, que es caminar hacia una estructura más federal, que escuche y que dé más autonomía y más peso a las diferentes comunidades autónomas y a los diferentes municipios. Y por tanto, en lo que las diferencias son las comunidades autónomas... Pablo Iglesias este fin de semana dijo que la Dirección, la Secretaría de Organización, no había sido neutral. ¿Lo comparte o no lo comparte? ¿Fue neutral en su gestión el secretario de Organización, Sergio Pascual? ¿Sí o no? La Dirección no lo fue y eso no es una cuestión de nombres propios, no es una cuestión de nombres y apellidos, fue una decisión política. Insisto en que la discusión es política y no de personas. ¿Usted será el jefe de campaña en las primeras elecciones generales de Podemos? Usted ha sido el hombre de confianza de Pablo Iglesias, el máximo responsable de la campaña, 69 diputados. Con las confluencias, ¿volverá a repetir? ¿Usted, si hay anticipadas, será el jefe de campaña? No adelantaría acontecimientos porque todavía, y es importante no meterse en ese clima, porque si nos metemos en ese clima dificulta incluso la posibilidad de llegar a acuerdos. No hay elecciones convocadas, quedan todavía condiciones, aunque más difíciles, pero quedan condiciones para llegar a un posible acuerdo de gobierno de cambio. Y por tanto me parece importante ser prudente. Si las hay, tomaremos las decisiones y tomaremos las decisiones con vistas a hacerlo lo mejor posible. Y creo que lo hemos hecho muy bien en las campañas.